Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme en Bien y Saludable. Hoy es martes, martes de Soy Sano y me acompaña Moisés Heredia, como todo martes. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, excelente, Etel. Muy bien, muy bien. Contento. Eso es lo importante, que disfrutemos de la vida, que para eso es. Oye, hoy saludamos a todos. Gracias por sus lindos mensajes, por sus sugerencias de temas y por todo lo que podemos hacer por ustedes para que estén bien y saludables. Y hoy vamos a hablar de cómo aumentar la inmunidad. Así es. Quiero dedicar este programa un poco por la gran preocupación que hay sobre el virus del coronavirus. Realmente hay estudios, investigaciones, hay datos científicos donde se está viendo que esto se está alastrando por el mundo. Y dicen que ya llegó a Estados Unidos, pero no hay cifras concretas. Hasta algunos llegan a decir que están escondidas como para no alarmar a la población. Entonces, quiero traerles una serie de antibióticos que le van a ayudar. En dado caso... Antibióticos naturales. Naturales. En dado caso, como estamos muy cercanos a Estados Unidos y en cualquier país puede llegar este virus porque hoy en día con los aviones, los barcos, muchos medios de comunicación. Es muy fácil transportar uno ser un transporte de virus de un lugar a otro. Entonces, hoy quiero hablarles sobre una serie de antibióticos y el segundo bloque les voy a hablar sobre algunos jugos con combinaciones perfectas para cada una de las partes de nuestro cuerpo para ayudarnos a estar saludables. Así que el tema de hoy no se lo pierda porque se lo traigo con mucho cariño y realmente quiero que vivamos saludables. Eso es lo importante. A ver, para empezar, ¿cómo hay antibióticos naturales? Sé que uno de ellos es todo el tema de la miel y el propóleo y todo eso, ¿no? Así, iba a hablar sobre el propóleo. Ah, mira. Quería hablarte sobre el propóleo porque he seleccionado los mejores que hay y que son muy fáciles de conseguir, especialmente porque hay estudios que presentan que tanto los antibióticos naturales como los antibióticos sintéticos en la reacción sobre las bacterias tienen el mismo efecto. La única cosa que el beneficio que tenemos con un antibiótico natural es que este no se torna resistente a las bacterias como muchas veces los antibióticos sintéticos y por eso que las bacterias se tornan muy fuertes hoy en día porque hay gente que abusa de los antibióticos. Entonces les quiero traer que es conocido como el antibiótico más poderoso del mundo, que es el famoso própolis o propóleo. Propóleo. Muy bien. Interesante que los estudios que presentan es antibactericida, antifungicida, o sea, combate hongos, combate bacterias. Es un antibiótico increíble y aparte de eso también si tú no tienes ningún tipo de enfermedad, solamente para aumentar tu sistema inmunológico, puedes utilizarlo con un jugo cítrico y agregar cinco gotas de propóleo. Esto lo puedes utilizar tres veces al día. Es muy bueno para aumentar tu inmunidad. De esa manera cuando vengan virus o bacterias va a estar tremendamente protegido. Yo te quiero preguntar. He visto que hay muchos que quieren vender miel y todos los derivados de la miel. ¿Cómo sabemos que sí sea? Porque hasta en eso hay miel pirata. Qué pena escuchar el superoscuro caramelo. En primer lugar hay que buscar el origen de dónde viene el propóleo. Segundo, que sea un propóleo en gran cantidad, porque hoy en día me encanta tu pregunta, porque de un propóleo de 70% para arriba en propóleo que llega un 90, 95 es buenísimo. Pero si te dicen, mira, vendo propóleo, pero tiene un 5% y lo demás son otras sustancias, de nada sirve. Entonces, en primer lugar vea el precio, porque el propóleo es un producto que no es caro, tampoco es baratísimo, pero es algo buenísimo porque vienen gotas y te sirve un montón. O sea, tanto para toda la familia como para un montón de días. Y realmente yo estoy preocupado, trabajo en el área de la salud y me preocupo realmente por el hecho de que la gente hoy está con esta psicosis de los virus. Entonces, yo creo que debemos estar más tranquilos. Vamos a utilizar el propóleo y voy a darle tres o cuatro antibióticos naturales que nos va a ayudar tremendamente a nuestra salud. Y otro punto, a veces hace más daño el miedo a una enfermedad que el tiene que tenerla. Entonces, vamos a tener cuidado con eso. Propóleo se utiliza cinco gotas, tres veces por día. En dado caso que tengamos fiebre o tos, ya tengamos algún tipo de bacteria en nuestro organismo, se puede utilizar a cada hora cinco gotas junto con jugos cítricos. Le quiero hablar ahora sobre una planta que es extraordinaria, se llama equinacea. Era utilizada por los indios norteamericanos, en los cuales ellos utilizaban esta plantita para aumentar su inmunidad. Mira qué interesante, la utilizaban hasta para las heridas cuando eras picado por una serpiente, por una araña venenosa. Ellos utilizaban la equinacea, preparaban, picaban la hierba, la mezclaban y la colocaban sobre la herida, obviamente que apretaban para que saliese la sangre y eso ayudaba, tanto utilizado de una manera tópica como también lo utilizaban en forma de té. Entonces, equinacea es algo extraordinario. Lo puedes utilizar hasta en cápsulas. Hoy existen cápsulas de equinacea que son buenísimas. Estoy trayendo el segundo antibiótico natural que es para prepararnos en dado caso que pueda aparecer algún virus aquí o el famoso coronavirus aquí a México. Otro de los que me quedé también tremendamente sorpreso es el aceite esencial de orégano. Este también es poderosísimo. Así, aceite esencial de orégano. Es increíble para prevenir virus y también bacterias y hongos. Ahora, interesante, hablando sobre esto acá, ya le pasé los tres mejores, que es propóleo, equinacea y también... ¿Dónde está ese aceite esencial de orégano? Que dicen que también es buenísimo para el hongo cándida. Ahí iba a llegar a eso, iba a llegar a eso. Mira, tanto para si tiene hongos en los pies, puedes colocar este aceite o el aceite de... o el propóleo, que es... lo pones una sola vez y vas a ver la reacción al día siguiente. Aparte de eso, también se puede utilizar en gotitas para infecciones de garganta. A veces tenemos varias infecciones de garganta. Una infección respiratoria para casos del aparato reproductor femenino o masculino, para algún tipo de infección que podamos llegar a tener para cándidas o para hongos, es esencial utilizar estos antibióticos para que el cuerpo pueda tener herramientas para poder aumentar tu sistema inmunológico y así de esa manera combatir virus y bacterias o hongos que puedan estar presentes. Hay muchas enfermedades del aparato reproductor masculino o femenino, pero vamos a utilizar antibióticos que sean 100% efectivos para que podamos estar 100% protegidos. Y he visto reacciones muy buenas en todos los casos, tanto a nivel ginecológico, reproductor, garganta, vías respiratorias, como también lo que puede ser... Es una cuestión de los antibióticos naturales, simplemente para mejorar nuestra inmunidad y obviamente atacar estos virus y bacterias. Voy a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Y saludable. Y recuerde que también nos puede ver a través de Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, que nuestro objetivo es estar en cualquier forma más cerca de usted para poder ofrecerle estos temas sobre la salud y el bienestar. Estoy platicando con Moisés Heredia acerca de estos antibióticos naturales. Así es. Para mejorar también... O sea, una cosa es prevenir, lo que vamos a hablar en un momento de jugos que te ayudan a incrementar tu sistema inmune y usar antibióticos. Así es. Me preguntan que si para los niños, Edith Zamora, si para los niños también se puede usar el propóleo, la equinacea y el aceite esencial de orégano. Todos. Son naturales. Bueno, si es de los otros, ¿no? Sí, si le das de los otros, natural mucho más. La única cosa es que la dosis siempre es la mitad. O sea, se respeta eso, que sea la dosis a la mitad. Y en dado caso, el propóleo, no recomiendo a niños menores de dos años. Solamente eso, por en dado caso que tenga algún tipo de alergia. Nada más. Por alergia. Fuera de eso, no hay ningún problema. Yo a mis niños les di varias veces propóleo para infecciones de garganta y no tengo ningún problema con ellos. Compre propóleo 100% natural. Y quiero pasarte algo... No, a ver. Ese es el tema. A mí todavía no me convences de dónde lo voy a comprar. Ok, es que no quiero decir las marcas, pero ahí va. Ajo, cebolla, el ajo, la cebolla y también el limón son tres antibióticos naturales. Si no quiere comprar el propóleo, si no quiere comprar la equinacea, si no quiere comprar el aceite esencial de orégano, puedo utilizar estos tres, ajo, cebolla y limón. Aquí me está preguntando Darshan, que justamente acerca del ajo. Dice que él se cura y previene a su familia con té de ajo. Sí, es increíble. Muy bien, mira, tenemos el segundo bloque. Yo creo que habíamos prometido pasar algunos jugos. Necesitamos utilizar de 5 a 7 porciones de frutas y verduras diariamente para tener una riqueza de vitaminas, minerales, una buena nutrición y una excelente salud. Como el tiempo es corto, no voy a explicar el factor científico de cada uno de los jugos. Pero todos tienen. Pero lo único que voy a decir es que son combinaciones perfectas para cada una de las enfermedades. Vamos a pasar sobre, para impotencia sexual. Anote, ahí va. Son 100 gramos de sandía, 50 gramos de semillas de la misma, 15 gramos de la raíz del jengibre y miel de abejas. Licuamos y tomamos un vaso por la mañana y un vaso por la noche. Este jugo lo he bautizado dulce despertar o dulce sueño, dependiendo de su momento de extensión emocional y sexual. Muy bien. Vamos para otro que es... Difusión eréctil. Difusión eréctil. Ahí va otro que es para un jugo vientre plano, que este es muy bueno para perder peso, que tiene 200 gramos de piña, 50 gramos de apio, 100 gramos de nopal y 30 gramos de espirulina. Esta composición y también su combinación es perfecta para poder tener un vientre cada vez más plano. Vamos ahora con otro jugo para las fatigas. Tenemos muy fatigados y cansados, falta de energía. Vamos a utilizar aquí es una taza de fresas, dos tazas de agua mineral, una cucharada de lecitina de soya y cuatro cubitos de hielo. Esto es increíble para aumentar en sí nuestra energía diaria. A ver, una preguntita. Aquí no veo, porque yo sé que me has enseñado tú acerca de los dátiles. Así es. ¿No estaría buenísimo agregarle dátiles que te dan mucha energía? Y si le pones una cuchara de polen, bueno, no te agarra nadie. Así de fantástico va a ser. Entonces, si le agregamos dátiles y una cucharada de polen, ya estamos. Muy bien. Vamos ahora con otro jugo, que es un jugo para el aparato urinario, para la cistitis. Esto lo vamos a utilizar. Son 300 miligramos del jugo de arándanos o de los frutos rojos. Son ricos en antioceaninas que combaten en sí las infecciones. Una semana tomando estos jugos rojos es ideal para no tener infecciones. Especialmente la mujer tiene más predisposición a una infección urinaria. Porque la uretra es mucho más corta. Y también es un órgano interno y el hombre tiene un órgano externo. Y bueno, son más. Sí. Vamos ahora para un jugo estómago feliz para personas con dispepsia. Ya le pusiste nombres a los jugos. Es que quiero que la gente entienda que los alimentos son amigos del hombre y son amigos de la salud. Entonces, estómago feliz. Me gusta eso, estómago feliz. 100 gramos de piña con papaya. Tiene papaina y tiene bromelina. Dos enzimas poderosas para mejorar nuestro sistema digestivo. Y eso es cuando te sientes que dices, es que comí mucho, no he hecho... Acidez, gastritis, dispepsia. Problemas de digestión. Problemas de digestión. Almorzaste a las 2 de la tarde. Son las 7 de la tarde o 8 de la noche. Y todavía estás el estómago parado con la digestión parada. Y eso te trae un sinnúmero de enfermedades. Muy bien. Estómago feliz. Me gustó. Sí, por una digestión pesada. Vamos ahora para otro jugo. A ver. Vamos a un jugo que es muy bueno para limpiar el hígado y la vesícula. Un limpiador hepático. Tiene 100 gramos de achicoria. ¿Qué es achicoria? La lechuga amarga. Ah, ¿es este arugula? Sí, arugula también puede ser. Es diferente, pero también lo podemos incluir en dado caso. Y 100 gramos de manzanas. Asdomálico, bromelina y tenemos un efecto colérico con la achicoria o la endivia o otra lechuga amarga que te va a ayudar a mejorar del hígado tremendamente. Esto es para desintoxicar hígado y vesícula. Para el aparato respiratorio, no tener enfermedades respiratorias, para mejorar de bronquitis, paracinusitis, dificultad para respirar, mucosidades. Tenemos aquí un jugo que es a base de zanahorias. Licuamos tres zanahorias con un vaso con agua. Los vamos a colar. Añadimos un vaso de miel de abejas y vamos al fuego lento a cocinar esto por 10 minutos. Después vamos a tomar el resultado de este jarabe, cinco cucharadas diarias. Aquí el jengibre también ayudaría mucho, el limón. Hay un té que se hace de jengibre, cebolla morada, miel, limón. ¿Qué opinas de ese? Bueno, muy bueno. O sea, es diferente, nada más estamos dando como diferentes. Hay muchas combinaciones. Mira, en el libro de la jugoterapia, la sección de jugoterapia, tengo una infinidad de jugos para sistema inmunológico, para bajar de peso, para el hígado, para la vesícula. O sea, un montón de jugos. Aparte los tratamientos a base de frutas y verduras. Ahora quiero hablarles sobre colesterol. La combinación es jugo de berenjena con toronja o en dado caso con naranja. Esto es también muy bueno para bajar niveles de colesterol. Para tener un sistema cardiovascular protector, vamos a utilizar una toronja, dos naranjas y un limón. Esto es un jugo llamado latidos firmes o fuertes, para tener un corazón fuerte y no tener una enfermedad cardio. Oye, y para el sistema nervioso, para la cabecita, demencia senil. Vamos a pasar aquí. Para esa enfermedad, ¿cómo se llama? Para aquella que nos olvidamos de las cosas. O para que... Mal Alzheimer, ¿así te gusta que lo digas? No, no lo hicimos. Dilo otra vez, anda. Es que hoy no te he sacado una sonrisita. Alzheimer. ¿Ansheimer? ¿Qué es eso? No sé. Lo inventé ahora. ¿Als? Muy bien, ahí va. ¿Als? ¿Als? Alzheimer. Voy a una pausa y regreso con más. Ya volvemos más con... Aquí, bien insaludable, no se vaya. Ya acerca... Ahora es de jugoterapia, ¿no? Cosas que nos ayudan para cada parte del cuerpo, desde disfunción eréctil, cuestiones de colesterol, cistitis, o sea, de las vías urinarias. Y te preguntaba antes de irnos a la pausa acerca del sistema nervioso central o para demencia senil. Bueno, ahí vamos. En primer lugar, para el sistema nervioso central, les puedo recomendar en sí el té de lechuga con milde abejas. Entonces, tiene lactucina, que es un sedante calmante que ayuda a relajar el sistema nervioso, hasta para problemas de insomnio, para problemas de estrés, para ansiedad. Por eso dicen un bañito de lechuga. Un bañito de lechuga. Ahora, algo muy bueno para esto también es las semillas de la uva, el aceite de la semilla de uva. ¿Sabes que yo voy a vender todo el aceite de uva que hay en México? No me importa. Consúmalo. Necesitamos nosotros consumir esto acá para protegernos tanto del sistema nervioso central, accidente cerebrovascular, sistema cardiovascular. Y aparte de eso también, quiero hablarles sobre dos cositas muy importantes. En primer lugar, hay algo que se llama ácido hialurónico. Ácido hialurónico. Este se encuentra en sí en una gran proporción en la leche materna. Pero también hoy se encuentra en cápsulas. ¿El ácido hialurónico? Sí. Ok. Y esto de acá es muy bueno, no tanto para la belleza, porque la gente lo utiliza tremendamente para la belleza. Exacto. Por eso me llama la atención. Increíble para la belleza. Sí, porque nosotros lo producimos. Sí. Pero hay varios estudios que dicen que eso ayuda a prevenir la demencia senil. Entonces, realmente hay que utilizarlo. Aunque yo también le recomiendo utilizar la leche de coco. O sea, agarramos la fruta y la licuamos y consumimos esta. Es muy buena. O el aceite de coco. Que hay varios estudios que presentan que es fenomenal para la salud. Eso, fíjate que el aceite de coco, no sé si has oído del café a prueba de balas o el Bulletproof Coffee. Sí, ya lo escuché. Este tiene aceite de coco o le llaman triglicéridos de cadena media. Que justamente es para mejorar las funciones del sistema nervioso central, mejorar la memoria, mejorar la energía. Y sí me llama la atención que también lo estés manejando con esto. Pero échenle ojo, dense una investigada sobre el aceite de coco y lo que es los triglicéridos de cadena media. Vamos ahora para la promoción. Está interesante. A ver, ¿qué nos vas a dar? La promoción es simple. Hoy en día tenemos algo fantástico. Una herramienta que es un libro, que es una guía para todo hogar, para que podamos nosotros tener 2.000 tratamientos naturales 100% eficaces a base de 55 frutas mexicanas, 47 verduras y 14 semillas y cereales. Es una enciclopedia que ya hemos vendido más de 300.000 ejemplares en México y está a su disposición a un número muy simple que es el 800-777-0707. 800-777-0707. A todos los que nos marquen en los próximos 5 minutos o las 3.25 hasta las 3.30, les vamos a dar una promoción increíble y fantástica. Dos libros más, que es un libro de cómo encontrar la paz interior, un libro de motivación y autoayuda. Necesitamos estar motivados. Además de eso, el famoso libro que podemos nosotros, Plan Venza la Obesidad y el Sobrepeso en 20 Días, donde te va a enseñar en 200 páginas por qué estás con obesidad, porque tus hijos están con obesidad, y cómo hacer un plan de 20 días para bajar de peso sí o sí de 4 hasta 6 kilos. Además de eso, tengo 3 suplementos increíbles para devolverle la salud a cualquier persona. Usted utiliza estos suplementos y se les devuelve la salud, que es espirulina, omega-3-619, o sea, un bote de espirulina, un bote de omega-3-619, y también un quemador de grasa a base de 12 fibras y alimentos termogénicos. Hay que marcar al 800-777-0707, 800-777-0707. Costo de envío, gratis. Y puede pagarlo a meses sin intereses. Ok, me está diciendo... Tres libros y tres suplementos. Ok, me preguntan justo, Mundo Santi, que en Quintana Roo es con el teléfono y tú se lo envías hasta allá, ¿no? Sí, solamente nos da su nombre, su dirección, enviamos tres libros con tres productos. Es bastante pesado y va a llegar a su casa mucha información y también muchos suplementos para que usted tenga una buena salud. Y esto sirve tanto para niños, adolescentes, ancianos especialmente, y también personas adultas. 800-777-0707, 800-777-0707. Y nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook estoy con Moisés Heredia, Heredia con H. Como figura pública, en Instagram Moisés Heredia Oficial y en Twitter Moisés Heredia H. Twitter Moisés Heredia H, Instagram Moisés Heredia Oficial y en Facebook Moisés Heredia. El famoso Moisés de Soy San. De Soy San. Muy, muchísimas gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes con más información. Que estaremos seguros que siempre es de utilidad para toda nuestra audiencia, ya que son cosas que pueden comprar en el mercado. Así de simple. Utilizar los antibióticos que mencionamos para prevención del coronavirus si llega aquí a México. Ay, no, no, no. Tenemos que cuidarnos mucho. Gracias, Moy.